qué onda mis amigos del youtube el día de hoy les traigo más de overwatch 2 me gustó bastante este videojuego ya desbloquee más campeones pero yo continúo usando a moira ya que me gustan los los personajes de soporte ese rol me gusta y este personaje sus habilidades me hacen cómodas más si eres jugador nuevo y que les iba yo decir así también los modos de juego que tiene se me hacen entretenidos y las partidas las encuentra muy rápido esa es otra cosa que me gustó o sea que si hay gente ahí jugándolos y yo ya quiero desbloquear las ranked para ir a ver qué tal se ponen en este videojuego pues eso no las ranked ese personaje me encanta el de moira ahí estoy jugando una partida en la que el equipo enemigo nos estaba presionando bastante el equipo enemigo tiene que llevar la carga a nuestra base creo que sí bueno el chiste es que nos estaba metiendo mucha presión porque mi equipo solamente esperaba que los demás llegaran y nos atacaran entonces dije sabes que voy a flanquearlos no creo que se lo esperen y este personaje pues pues estuvo bueno para flanquear porque es fácil hacerle daño a los enemigos y si estás peleando puedes usar el orbe que te cura así tengo te vas curando con tu orbe te da sustain para pelear vas haciendo daño y tienes la vida habilidad evasiva con la cual puedes ganar un poco de tiempo en lo que vuelves a tener el full down del orbe para curarte y así entonces me puse a flanquear los y este ya no tenían daño de gratis ellos sino que y como no se esperaban que yo los flanqueara pues ellos nada más iban para enfrente yo desde atrás haciendo daño este pues vaya no no solamente esperar a los enemigos no sino darles el elemento sorpresa y solamente por eso pudimos ganar esa partida porque empecé a flanquear es lo que me gustó de ese personaje porque igual cuando el equipo enemigo te quieren flanquear puedes tener este el sustain te curas empiezas a hacer daño y usas tu habilidades a que como que te desapareces para distraer un poco al enemigo en lo que ve dónde estás ya tienes otra vez el cooldown del orbe para curarte le sigues viendo daño me gustó ese personaje está genial y el juego ahorita desbloquea varios personajes de daño y voy a traer vídeos con esos voy a jugar con una que se llama h y otro que se llama ríper creo estaré trayendo vídeo de esos otros dos personajes pero bueno mis amigos comparto contenido variado les compartiré overwatch también es de dragon dogma y asasins creed chequen ahí si son nuevos que que mi contenido si les gusta apoyen me suscribiéndose y dejando un like pues bueno mis amigos compartir así clips este gracias por haberse pasado cuídense y nos vemos pronto con más contenido aquí en dark edge games hasta la próxima